¿Mendoza recibe menos dinero? Dato, no relato. Según la ley de coparticipación, Mendoza recibe el 4,1% de los recursos que distribuye el Estado Nacional. No lo decide un gobierno, lo indica una norma. Pero, ¿qué pasó en la gestión Macri con los llamados ATN? Mendoza recibió en el 2016 5 millones de pesos, en el 2017 230 millones de pesos, en el 2018 20 millones de pesos, en el 2019 135 millones de pesos, un total de 390 millones de pesos. Solo en esta mitad del 2020, durante la nueva gestión, Mendoza recibió 1.536 millones de pesos, cuatro veces más en seis meses que los cuatro años de la gestión anterior. Por la emergencia sanitaria, Mendoza recibió un extra de 8.620 millones de pesos, repartidos entre la IFE, el bono de la Asignación Universal por Hijo, la ATP para que las empresas puedan pagar sueldos y los créditos a tasa cero para pymes y empresas. Pero, ¿recibió menos que las otras provincias? No, San Luis recibió 768 millones de pesos. San Juan, 1.141 millones de pesos. Neuquel, 613 millones de pesos. Cuando Mendoza recibió 1.536 millones de pesos. El relato de la discriminación se cae cuando sacás la calculadora.